Imagen que se ha dado hace instantes nada más en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Momentos de zozobra, momentos de tensión porque también allí los comerciantes están pidiendo poder trabajar y eso es lo que han hecho y se vivieron momentos de verdadera tensión allí en la zona de la galería Rex, Colón y General Paz, reitero, pleno centro de la ciudad de Córdoba. Pidiendo y discutiendo con una empleada municipal, tratando de hacerles entender que quieren trabajar. Cada uno con su explicación, cada uno con su fundamento, la inspectora diciéndoles no puedo permitirles abrir para que atiendan y obviamente los comerciantes también dando sus fundamentos de la necesidad de trabajar, de poder abrir con los protocolos correspondientes y no terminó allí en la entrada principal de la galería, sino que se trasladaron también a las calles. Allí el reclamo, el corte de calles, esto ocurría hace minutitos nada más, hace 11, 11 y media de la mañana, en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Crecen los reclamos en nuestra capital para poder abrir en medio de una pandemia que arroja números verdaderamente preocupantes para Córdoba.